Es verdad que la empresa es responsable de los puestos de trabajo y de los despidos que haya, pero también es verdad que el Gobierno tiene la obligación de intentar mantener el empleo y da la cara por esos seis trabajadores, de los cuales se han incorporado dos, cuatro siguen en la calle. Se les prometió de que se iban a volver a incorporar y de momento no lo han hecho. Son tres meses lo que ha pasado ya y todavía no tenemos solución a un tema tan importante como es la limpieza de los colegios. Y ya no solamente la limpieza, sino que afecta también a los trabajadores. La única solución que queda es no prorrogar el servicio por los dos años que quedan, obligar a la empresa a prestar el servicio hasta que se adjudique de nuevo el nuevo contrato y hacer la nueva adjudicación lo más rápido posible para que, si todo va bien, en enero de 2023 tengamos adjudicado el nuevo servicio de limpieza con un incremento de casi 400.000 euros dentro de esa licitación, en lo que supone un 25% de mejora del servicio.